bueno entonces vamos a continuar con esto lo primero que lo primero que hice para que nos quede a todos el proyecto igual es que cambie este atributo que llamaba id lo cambie por product id al hacer eso automáticamente el controlador no es capaz de actualizar las cosas entonces aquí donde dice product controller en la vista index nos toca cambiar algo hay que puchar de uno si no go to view es que aquí me equivoqué clic derecho go to view y aquí en go to view pues aquí tenemos el modelo pues el id no aparece por ningún lado solamente aparece cuando nosotros le decimos aquí está id fuera de cámara dice este cambiecito para que lo cambie no se debe decir product id ahora si yo cambio algún atributo en el modelo y corre el proyecto me cancela automáticamente dice no usted cambió la base de datos aquí no es capaz dice ojo pilas usted yo ya no porque porque si yo lo corro él me dice usted está buscando un campo hay di no un campo que llame product id que es muy diferente entonces que tenemos que hacer por el momento para que nos funcione esto no se va a poder hacer todas las veces yo que hice clic derecho borrar base de datos y ahora si puedo correr nuevamente el proyecto y quedamos listo ahora ya también habíamos hecho la última vez la opción de create para que la primera vez que yo con el proyecto él se demora como un tantito más de lo normal porque está creando la base de datos eso le duele pues ahí el motor él tira por allá por debajo las instrucciones de create data base create table relaciones claves foráneas todo lo hacen un momentico restricciones si le decimos aquí create new que estamos haciendo estamos mandando dentro del controlador product la opción create y le estamos mandando el modelo nulo por eso no vemos nada aquí si yo le digo aquí create se me disparan las validaciones por defecto habíamos dicho que los campos string no se asumía que eran obligatorios y los otros campos yo asume que son obligatorios eso es porque él tiene que asumir algo pero eso no es cierto eso no tiene nada que ver con la realidad por si es más para mí los campos string pues yo creo que muchos son obligatorios pero la descripción tiene que ser obligatoria y puede que la última compra no debe ser obligatoria yo todavía no he comprado ese producto me hago entender pero igual él me lo está exigiendo aquí como acabé de borrar la base de datos adivinen qué pasó con mis hermosos registros se perdieron entonces vamos a crear aquí al menos un par de registritos para dejar las cosas como las teníamos aquí tenemos este y si le digo create new y vamos a crear de nuevo mis dos productos este no lo tengo aquí cuánto vale esto no sé pongámosle 460 dólares tarani stock pongámosle 12 create listo tenemos dos productos creamos el producto muy fácil ahora vamos a continuar con el resto de opciones que necesitamos hacer la opción de edit de details y de delete vamos primero con details que es details poder ver el producto antes de editarlo eliminarlo listo entonces cómo vamos a hacer la opción de details si yo le digo aquí details el saca error por qué porque dice que no encuentra que la vista details la acción de la acción details ya existe en el controlador lo que no existe en la vista de venga minemos aquí esa acción si yo paro aquí mi proyectico y volvemos al producto controller en el producto controller tenemos aquí la opción de details que recibe el details el id del producto vea que lo recibe porque desde el index cuando le decimos details que parámetro le estamos pasando el id del producto pero no tenemos el producto entonces que tenemos que hacer buscar el producto hago entender entonces si nosotros le decimos aquí en el producto controller que tenemos que hacer entonces en el producto controller en el producto controller que tenemos que hacer en el producto controller vamos a buscar el producto pero déjeme ver eso aquí abajito muy bien gracias entonces cuando se canse pida relevo entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a crear yo puedo decirle que voy a crear una variable que se llama producto y la variable producto es igual a que a mi base de datos dentro de la colección de productos hay un método que llama fine busque y que le paso como primer como como parámetro la clave primaria pregunta en este botón de details hay posibilidad de que el producto no exista hay posibilidad de que no exista yo digo que si hay posibilidad ahorita analizamos eso primero hagámoslo tradicionalito y después de que le digamos que me lo busque asumamos que siempre lo va a encontrar entonces yo le digo que le retorne a la vista el producto ahora ya tenemos ahí que le estamos pasando a la vista el producto obtenido de la base de datos ¿qué nos queda faltando? la vista entonces es muy fácil simplemente le vamos a dar clic derecho y aquí le vamos a decir add view y al decirle add view vamos a crear la vista details pero no la creamos con la plantilla vacía sino que la creamos con la plantilla de details ¿qué modelo vamos a usar? el modelo de producto ¿y qué contexto vamos a usar? el que llamamos store context adicionar al hacer esto ella nos genera el código html necesario para poder mostrar ese producto sin necesidad de despelucarnos mucho aunque allá atrás pues no tiene ni de problema ¿por qué le hace? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? simplemente ¿qué recibe? recibe el producto ¿y el que hace? está mostrando el título y el contenido título y contenido, título y contenido y al final coloca un botón que es edit y le pasa nuevamente el código del producto vamos a probar la acción de... dale para que descanse vamos a probar la acción de details nuevamente entonces ojo, aquí donde estoy entrando a product details ¿y qué le pasé como parámetro? él necesita la idea del producto ¿por qué sacó error? porque dice coño, no me pasaste eso hay que validarlo para evitar esto porque ahí la aplicación no sacó error no que reventó y es diferente a que saque error a que se reviente es menos peor que saque error a que no se reviente son dos cosas muy diferentes entonces pero si yo aquí me devuelvo en el controlador y simplemente le doy enter ¿él dónde va? a la acción por defecto ¿y cuál es la acción por defecto? se va al controlador product a la acción index entonces venga miremos aquí ahora sí si le decimos aquí details ¿qué estamos llamando? product details del producto número uno ¿qué nos muestra? los detalles del producto número uno si le decimos y aquí tenemos un botón de edit y uno de back to list para devolverme nos hemos hecho el editar aquí también debería haber el producto en la opción de delete ¿sí o qué? ahorita la ponemos para que yo desde aquí mismo pueda borrar sin necesidad de tenerme que devolver para luego borrar si le decimos aquí back to list y le decimos details ¿qué pasa? estamos mirando los detalles del producto dos ahora ¿qué pasa si yo desde aquí línea de comando le diga que me muestran los detalles del producto 10? ¿sí de qué puede que no exista? entonces hay que validarlo en condiciones vea se revienta el proyecto en condiciones normales tiene que existir pero no se me olvida que los usuarios son muy pilosos y se dan cuenta que con solo cambiar el numerito de arriba eso les van a pegar y eso es bueno eso es bueno que lo hagan y las aplicaciones en VC dan como esa facilidad pero tenemos que validar ahora usted no puede asumir siempre que el producto existe ¿por qué? porque estamos trabajando en un ambiente web entonces yo llegué y consulté le dije details el producto existe y otro usuario por allá se me adelantó y lo borró si ok yo miré el index y estaba el producto otro usuario también miró el index y estaba el producto el otro usuario lo borró yo no he refrescado mi página cuando yo le diga delete el producto ya no existe entonces hay que validarlo primero vamos a validar dos cosas la primera que nos llamen el producto que nos manden el parámetro y la segunda es validar garantizar que el producto siempre exista entonces ¿cómo cómo vamos a hacer eso? muy facilito aquí en el product controller el parámetro ID es obligatorio entonces eso es mentira es obligatorio pues no siempre llega ¿cómo vuelvo yo un parámetro opcional? eso es básico de fichar un parámetro opcional se coloca simplemente colocándole signo de interrogación al colocarle signo de interrogación a esto ¿qué significa eso? significa que ese parámetro ID puede llegar nulo entonces ¿yo qué voy a validar? le decimos antes de buscar el producto le decimos que si el parámetro ID es igual a nulo ¿qué significa? que ahí hubo algo ahí hubo derrumbe entonces si ahí hubo derrumbe ¿qué le vamos a decir? simplemente le vamos a decir return y vamos ahora yo podría mandarlo para otra vista que diga producto no existe y hacerla yo pues bien bonita a mi modo pero lo que vamos a hacer para evitarme la fatiga voy a crear esta instrucción voy a decir un new http response ¿si o qué? y en el new http response vamos a decirle http status code status code result y vamos perdón status code y vamos a decirle ¿cómo es la cosa? es status code y para que él me reconozca este status code aquí no sale el willense entonces hay que darle control punto para que nos importe esta librería que es system.net entonces ahora si vamos a decirle bar request taran el return entonces se sale por ahí ¿qué significa esto? significa epa esto porque me está bajando error vamos a ver ¿qué es la cosa? aquí le estamos diciendo action return espérate que yo aquí tengo un tengo un lido si el id es igual a nulo entonces le estamos diciendo new ah bueno es que aquí está mal aquí no es new http response si es que es new status code result listo listo ahora si en caso de que el id no exista vamos a decir tírenme esa respuesta la respuesta es que una página de error pero no revienta la aplicación ahora una cosa es que me digiten el id del producto pero otra cosa es que me digiten cualquier producto que no existe entonces vamos a validar si ese producto existe ¿cómo vamos a validar eso? le decimos que si el producto es igual a nulo ¿qué significa? que no existe y si el producto es igual a nulo entonces simplemente le vamos a decir return http y aquí hay una cosita llamada not found lo mismo esto es para salir del paso rápido porque eso son un par de ventanas un par de páginas y todas feas con un error que confunden al usuario como un berraco lo ideal es que aquí creemos otra vista que nos tire un mensajito que diga mal llamado error alguna cosa con la opción de devolvernos pero aquí lo hacemos pues por salirle al paso entonces vea que ya es muy diferente si yo corro ahora como están las cosas así si corremos ahora la aplicacióncita ya os vais a dar cuenta que ya cambia las cosas en condiciones normales ni ese bad request ni ese not found deben aparecer jamás pero un buen programador es la persona que prevea hasta lo imprevisible ¿verdad? que si yo le digo aquí details él me muestra los details del map book y si le decimos aquí details fíjate que aquí bueno ahí está y si le decimos aquí details él nos va a mostrar los detalles del ipad ¿si o que? pero el problema no es ese el problema es que yo le diga voy a ponerlo aquí para evitarme el problema es que yo lo tire sin parámetro que yo lo tire por línea de comando o por error cuando yo ejecuto el proyecto él llega ahí por primera vez entonces si yo le digo aquí details y no le mando parámetro ¿qué sale? bad request significa que estuvo mal llamada estuvo mal llamada la página bueno pues ahí no me reventó el aplicativo ese mensaje lo mandé yo o si le decimos aquí 10 que me tire los detalles del producto 10 hay que me decir no found son dos mensajitos que yo puedo tener ahí para tenerlo es mejor eso que no que reviente la aplicación porque la otra aplicación si hizo un crash aquí no está haciendo crash aquí es un error controlado que el mensaje es más feo que un diablo sí pero bueno feos son los compañeros y nos toca estar con ellos bueno entonces sigamos pues ahí está primer posa arreglamos aquí listo la opción de details muy difícil ¿cierto que no? ahora vámonos con la opción de create entonces el create ah bueno el create no perdón el create ya lo hicimos ahorita vámonos con la opción de edit cuando le digamos edit ¿qué va a pasar? primero hay un get ¿qué le tenemos que mandar? el producto que vamos